... Patricio Yáñez, marca de mozo, Yáñez, Yáñez, desde atrás falta y tarjeta. Solamente falta indica Ricardo Calabria. El foul reiterado permanente. Y cobrará ese lanzamiento libre una especie de córner corto y abierto. Rubén Espinosa. Megavisión desde el Estadio Monumental, Escopa Libertadores de América. Está preparándose Rubén Espinosa. Garrido va al cabezazo. Garrido va al cabezazo. Cabezazo, gol. Gol. De Colo Colo. Rubén Martínez. En 28 minutos. Se hace justicia. Se hacía creador, merecedor. Ya Colo Colo. No nos atrevíamos a decirlo por la sospecha de los contraataques del equipo de Nacional de Montevideo. Lanzamiento libre. Se generó todo en una infracción a Patricio Yáñez. Indicaciones del técnico Yossi. Por finalizar la primera etapa, 44 minutos 30 segundos. Hay descuentos por aquello de la luz. Espinosa. Cinco de Colo Colo en el área. Dentro. Yáñez. ¡Yáñez! Para lucir a Lorenzo Carrasco. El lanzamiento de esquina. Bien ubicado el lanzamiento de Patricio Yáñez, Escopa. Notable trabajo del Pato. Cada vez que debió intervenir, lo hizo bien. Y en esta faceta que no es de las más destacadas. El remate de media distancia muy bien colocado. Rosón, alguien me da la impresión. Ya se juega. Para Gabriel Mendoza. 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 Manotazo, cabezazo. Puede venir. Dabrowski. Gol. Gol de Colo Colo. Gol de Colo Colo. Gol de Colo Colo. Gol de Colo Colo. Dabrowski para Colo Colo. Ricardo Mariano Dabrowski. Gol de Colo Colo. Nacional cero. En 45 minutos. El manotazo del arquero. Posterior cabezazo de Patricio Yáñez. Y Dabrowski en una jugada notable. Le hizo picar. En defensa Margas. Intenta Vilches. Vilches. Miguel Ramírez. Luis Pérez. Otra vez Miguel Ramírez. Mendoza. Moró. Peligro. Gol. Gol de Colo Colo. Dabrowski. El gol que hacía falta. Dabrowski. El gol del atacante. Dabrowski en el minuto 39. Con qué ganas llegó a disputar esa pelota. Otra falla del arquero. Y Dabrowski. El mérito de estar ahí. De no dar nunca una pelota por perdida. La insistencia de la... Pizarro. Entrada de Rubén Martínez. Y eso es penal. Penal. Penal para Colo Colo. Hay penal para Colo Colo. Y expulsado el arquero Lorenzo Carrao. Era lo último que le faltaba al arquero para hacer una jornada absolutamente negra. La expulsión. Veremos la repetición y la opción de un 4 a 0 que puede ser categórico y muy, muy provisorio para el futuro de Colo Colo en Copa Libertadores de América. Allí está el manotón, el codazo del mal educado Lorenzo Carrao. Podría transformarse en histórica Rubén Espinosa. Atento está el arquero Seré. Estamos en los 47 minutos. Puede ser un buen broche del partido. Espinosa. Gol. De Colo Colo Rubén Espinosa. 4 a 0 el marcador. Para festejarlo, para comentarlo durante toda la semana. E ir sacando pasajes para ver a Colo Colo en Montevideo. Allí está el disparo certero, preciso. Donde está el primer momento de Rubén Espinosa. Colo Colo 4. Sol. ¡Suscríbete al canal!